Llega un niño con su mamá y le dice, mamita, 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 mamita. Y la mamá, ¿qué pasó, mi amor? Aquí afuera de la casa, atando testículos de hierba. Mandé, mi vida, aquí afuera de la casa, atando testículos de hierba. Mi vida, no se dice testículos, mi amor, se dice testigos. No, mamita, se dice testículos. No, mi amor, se dice testigos. No, mamita, se dice testículos. ¿Y por qué dices así, mi vida? Para que se quieran matar a huevos. ¡A su pueblo! ¡A su pueblo! ¡A su pueblo! ¡A su pueblo!